Y ahora vamos con estas imágenes de un intento de robo en una empresa de materiales para construcción ubicada en la avenida Educadores en la unidad habitacional Satélite Magisterial. Los dos ladrones primero andan viendo, analizando cómo ingresar al inmueble. Uno de ellos se sube al portón, sin darse cuenta que hay una cámara, y con ayuda de su cómplice trata de ingresar, pero no consigue atravesar. Finalmente desisten y huyen. La dueña de esta empresa afirma que no es la primera vez que intentan robar en su negocio y por lo menos que estas imágenes sirvan para evidenciar a estos delincuentes que seguramente seguirán con este tipo de actividades delictivas.